Aquí con mucho más en Pica y Come, qué gusto que nos siga acompañando. Y llegó el momento más delicioso que nos encanta y que hace honor el nombre a este programa, Picar y Comer. Ah, pero hoy tengo visita especial que quiero, que adoro, y que desde nuestro bellísimo Chapala, Jalisco, se vino aquí al estudio mi querida Wendy Barragán. Bienvenida, amiga, qué gusto. Salúdame, chiquita, bebé. ¿Cómo estás? Hola, pues, de lujo estando contigo aquí. Contenta, feliz. Feliz. Feliz de que estés aquí con nosotros porque... No, pues, el honor es mío. Hace muchos años que estábamos juntos en otro programa de televisión y ahora regresas por acá y me da muchísimo gusto recibirte aquí en Pica y Come con estas recetas deliciosas que siempre tienes tú. Y el día de hoy, ¿qué vamos a preparar, Wendy? Hoy vamos a preparar una ensalada de pera combinadito balsámica y un poquito de queso azul. Me parece maravilloso. Vamos a ver los ingredientes para que usted los tenga en casita y ahí los voy a tener. Y dice cuatro hojas de lechuga italiana, que si ustedes como yo, pues mejor cómprense como unas 30, ¿verdad? Porque comemos rico. Una pera, cinco frambuesas, 30 gramos de queso azul, vinagreta balsámica, vinagre balsámico, 50 mililitros, aceite de oliva y azúcar. Azúcar para la ensalada. Esto suena exótico y suena muy bien. Así que estos son los ingredientes que vamos a necesitar y vamos a requerir para que usted los tenga. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi querida Wendy? Que la Chef Master eres tú y yo nada más te voy a ver. Dinos la receta y manos a la obra. Bien, bueno, esta es una receta de las principales que tenemos en el restaurante Belias en Chapala. Que les mandamos muchos saludos, ¿eh? Para que nos visiten, por favor. Ajá. Es uno de los mejores en el momento. ¡Claro! Entonces, bueno, vamos a, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra pera en gajos. Ajá. Vamos a cortar por mitad nuestra pera. Después vamos a cortar inclinado nuestro cuchillo. Tiene que ser inclinado. Ajá. Para que salgan nuestros gajitos de pera. Ok. Perfecto. Lo vamos a pasar, estas peras, las vamos a caramelizar un poco. Ok. Las vamos a colocar en nuestro sartén previamente caliente. Ya lo tengo muy caliente. Está 800. Perfecto. ¡Ah! Le vas a poner a la pera. Las vamos a pasar, claro. Las vamos a caramelizar, las colocamos en nuestro sartén para que se vayan caramelizando. Te voy a pasar mi corazón para que lo caramelelices. Ok, me parece excelente. Ahí está. Yo te lo caramelizo. Exactamente, qué barbaridad. Y vamos a ponerlos en el sartén caliente. ¿En el sartén? Oh, muy bien, muy bien, perfecto. Para que se vayan caramelizando mientras hacemos y montamos nuestra ensalada. Esta es una ensalada súper sencilla. Oye, y además muy nutritiva. Súper nutritiva y lo mejor de todo es que es súper deliciosa. ¿Y dietética? ¿Poquito? No, sí, está súper light. O sea, está súper equilibrada. Ajá. Y además, ¿sabes qué? Que vas a utilizar un queso que a mí en lo personal me encanta. Y dos, el balsámico es mi top así en la vida, ¿no? Bien. La lechuga. Vamos a cortar nuestras hojas de lechuga. Ok. Sí, ya las tenemos previamente limpias, desinfectadas. Y solamente las vamos a cortar en tiras. Ok, perfecto. Puras tiritas, ¿verdad? Puras tiritas. Ok. La lechuga, digo, ¿pudiera ser de otro tipo también? Puede ser cualquier tipo, pueden usar cualquiera. Esta es... Sangría, orejona. Italiana, ¿no? Esta es italiana. Sí. Orejona, sangría. Déjame, Paz, no me digas así. Es que ya, le hago no, le hago no, no. Saludos a mi mamá y a mi papá. Podemos usar cualquiera, inclusive mezclas o si gustan, usar un poco de espinacas. Ay, qué rico. Usar mezclas de la que gusten. Oye, esto huele delicioso. Sí, yo escogí estas. Ok. Vamos a ir poniendo nuestra cama de lechuga. Y vamos a ir colocando nuestra camita de lechuga. Ajá. Y aquí mismo vamos a colocar como decoración y darle también un poco de vista. Vamos a colocar nuestras frambuesas. Ah, vamos a poner las frambuesas. Las frambuesas las vamos a poner ahí. Digo, eso le va a dar también un poquito de color. ¿Estás de acuerdo? Le da vista, le da color. Y yo aquí me ando asomando para ver así que cómo viene el asunto, ¿no? Qué rico. Y después... Vamos a ponerle... El queso. Ay, queso va... ¿Qué queso es? No, este es queso azul. ¡Queso azul! Adobera iba a decir yo. Pero no, es queso azul. No, es una deliciosa... Es deliciosísimo. Es un sabor muy intenso. Precisamente por eso lo hacemos la fusión. Ajá. De esta lechuga que no es amarga y las peras caramelizadas. O sea, por eso estamos combinando. Combinando. Para que el sabor no sea tan, tan fuerte al paladar. Porque sí, la verdad es que es un queso delicioso, pero sí muy intenso. Perfecto. Oye, mira, quiero que vean esto, cómo se están cocinando nuestras peras que están deliciosas. Chéquenlo nada más. Ahí le va, mira, los voy a voltear un poquito para que ustedes las puedan apreciar. Vean nada más cómo se están caramelizando. Ay, papá, qué delicia esto. Se ve exquisito. No es necesario. No es necesario ponerle ningún tipo de... Déjame paso para acá yo ahora, Wendy. Ajá. De aceite ni de... Ningún tipo de grasa. Ajá. Así tal cual, solo vamos a ir caramelizándolas. Poquito, ¿no? ¿Cuánto tiempo se... Ah, ya la está viendo ahorita. Ahora las vamos a voltear para que usted la vea cómo está quedando nuestra pera bien caramelizada. Ya tenemos nuestro plato acá listo con lo que son las frambuesas, el queso que es el queso que pega, es queso azul. Delicioso. Así es. Y bueno, les voy a dar el tip para preparar la vinagreta. Ahí va. Ponga mucha atención en casa. Ahí va. Ahora vamos a mezclar vinagre balsámico. Ok. Aceite de oliva en las mismas cantidades. Ok. Sí. Qué delicia. No, bueno. Y vamos a colocar solo dos cucharaditas de azúcar. O sea que tú al tanteo con la experiencia ya le sabes. Ajá. Esto lo vamos a batir perfectamente. Ajá. ¿Con qué? Así. Ah, sí. Lo batimos con ganas y con gusto. Con ganas. O si gustan lo pueden meter a la licuadora sin ningún problema. Ay, qué delicia. Y les va quedando su vinagreta que aquí en este caso pues ya la tenemos lista. ¡Órale! Y luego, bueno, yo le voy a seguir batiendo. Tú le vas batiendo. Yo le voy batiendo, 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 batiendo. Porque se tienen que mezclar muy bien estos ingredientes, ¿no? Y bueno, vamos poniéndole un poquito de... Mira, se me está haciendo agua la boca. Qué delicia. Qué cosa, qué cosa tan más exquisita. Voy a pasar esto para acá para que vayan viendo porque ahorita ya vamos casi a terminar con nuestra receta. Y quiero que vean cómo va quedando. Le vamos a ponerle... ¿Es esta la vinagreta? Esa es la vinagreta. ¿Ya le puedo ir poniendo? Puedes ponerle a tu gusto. Amigo, miren nada más. Así, papá. Papá. ¡Ay! ¡Qué delicia! Quiero aprovechar para mandarle un saludo. ¿A quién? A mi amiga Aurora Torres. Aurorita, saludos, amiga. Síguenos en Pica y Come. Sí. A toda la familia Guzmán. Torres Guzmán. Y un saludo, obviamente, a mis compañeros de Ebelias. Ebelias, que por allá nos vamos a ver el domingo a ver si se mochan con una sopita, ¿eh? Que de las que hacen... Claro que sí. Ahí está apareciendo en pantalla Wendy Barragán para que la siga en todas las redes sociales. Ahí está nuestra chef. Y pues también nos pueden seguir en Ebelias, Restaurante Ebelias, que ahí, bueno, en nuestras redes sociales pueden ir viendo los eventos que vamos a ir a tener próximamente. Oye, está súper rico porque en Ebelias llegas, comes, te echas tu chelita, música en vivo, en Chapala, en la antigua estación del tren, aladito, pegadito, así de sencillo. A gusto. A gusto con a gusto. A gusto con a gusto. Ay, amiga, qué cosa. Así es como quedó. Bueno, así es como quedó esto. Nuestra ensalada y llega lo mejor, mi querida Wendy, que es probar esta delicia que tú acabas de preparar. Hazme el honor, por favor. Ahí te va, mira nada más y vamos a probar, le voy a agarrar aquí la frambuesa, el queso azul, este pera y me despido de todos ustedes con un corte comercial, agradeciéndole mi querida Wendy, espero verte pronto por acá otra vez, que yo sé que vas a regresar. Un honor cuando uso, claro que sí. Y nos vemos allá en el Ebelias. Te espero el fin de semana en Ebelias. A ver, a ver si es cierto. Vamos a una pausa y continuamos con mucho más, miren nada más qué delicia. Ámonos.